Esto ocurrió aproximadamente a las 23.45 horas, aquí a escasos 100 metros de la departamental. Bueno, el clamor público nos daba cuenta de que había una situación de violencia de género donde un masculino estaba agrediendo a una mujer. Cuando se llega el móvil acá a General Paz al 300, nota que las dos personas estaban muy alteradas, visiblemente lesionada ella, con unas hematomas en los brazos, con escoriaciones. Entonces, bueno, decidió el personal policial actuar como debe actuar, primero tratando de aprender al masculino, el cual estaba fuera de sí, se resiste, a tal punto se resiste que logra dañar el parabrisas del móvil. Por ese motivo es aprendido por las lesiones leves, por la resistencia de autoridad, por el daño calificado, quedando a disposición de la justicia de turno. En cuanto a la mujer, bueno, la mujer también estaba muy alterada, intervino en el procedimiento y se la tuvo que aprender por el código de convivencia y quedando a disposición del ayudante fiscal. Bueno, en ese marco es que se iniciaron las actuaciones y bueno, ahora la fiscalía tendrá que resolver la situación del masculino, porque ya la femenina ya se ha retirado en libertad. ¿Pudieron saber si estas personas vivían aquí en el centro o están circunstancialmente? No, no, están circunstancialmente, son personas de Buenos Aires y bueno, están ocasionalmente acá en Villa María. Bien, comisarios, ¿supieron si hay antecedentes? No, lo están averiguando ahora la fiscalía mediante los oficios pertinentes.